Con tus cejas frutas Con lujo de detalle, te retrato Tus manos sobre el vientre, mostrando timidez, tus pies descalzos Una silla callada, donde cuelgan tu bolso y tu camisa Ya te estoy desnudando y ni siquiera he hablado de tu risa Ya te estoy desnudando y ni siquiera he hablado de tu risa O de tu falda roja, o de la flor que llevas en tus labios El piso es de madera y el cuarto tiene aroma de tabaco Tu cabellera negra que guarda los secretos de tus noches Y tus ojos profundos, donde se duermen todas las pasiones Son seis para las nueve, te tienes que marchar hasta mañana Me dices que regresas y me enseñas la luna de tus dientes Me dices que regresas y me enseñas la luna de tus dientes Después me das la espalda Caminas y te vas desvaneciendo Caminas y te vas desvaneciendo Caminas y te vas desvaneciendo